Para nuestros amigos de Viva México Tradicional ... ... Siempre está atrás de la barra Y el reloj de la barra Está raro que se huele Está raro que se huele Hay amor en más de abrir Hay amor en más de abrir Cuando quitan las gorras pasas Me quitan las gorras pasas Que tiene el rey en el padrín Que tiene el rey en el padrín Y ahora, ahora Y ahora, ya vas a estar visto Hay amor en más de abrir Hay amor en más de abrir Se llena el cielo de nubes Se llena el cielo de nubes Hay amor en más de abrir 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 Se llena el cielo de nubes Se llena el cielo de nubes Hay amor en más de abrir Hay amor en más de abrir Entonces se construye, entonces se construye Con esos nuevos astuos, con esos nuevos astuos En un árbol de vacío, en un árbol de vacío En un árbol de vacío, en un árbol de vacío En un árbol de vacío, en un árbol de vacío En un árbol de vacío Muchas gracias